Música Acaso tu habipo Me nahi mare Trigoza huemang amagero Me nahi duga Sio piyaro me Deyari na chanthagero Ngata inyakane lemachinero Latwi wabam e tikae chaya Teke me twa kaozo piume turema Ngama pagae hupo Ta amante yari babe Asura amyedo kabida tura Ni pechi ya adhu Atiti ya unama Asim kibazi Langkwe Ndakare mi tila Ipakwe Ni maparenga buwate longgele Nituatwa laipakwe Nani dwe apu mape Asim kibazi Ndakare mi tila Ndakare mi tila Ipakwe Ndakare mi tila 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!